No, acá primeramente no se rompió nada. Lo que Ignacio nos está dando son los resultados. Después seguimos siendo el mismo equipo que el torneo pasado cuando agarró el puetro. Empezamos a levantar, tuvimos resultados buenos. En el peor momento que estuvimos, no haber podido ganar cinco partidos seguidos, donde sí estábamos mal. Lo pudimos sacar adelante y hasta nos logramos meter a la Liguilla, que era un número importante. Obviamente después en la fase de eliminaciones nos tocó perder, pero acá nadie es imprescindible. Acá todos tiramos para el mismo lado, nos han dado los resultados y nada más. No se rompió nada, ni con el técnico, ni con los jugadores, ni nada. Y obviamente que es entendible lo de la afición. Todos queremos resultados, nosotros también queremos resultados. La afición quiere resultados positivos, queremos ganar siempre. Pero bueno, como te digo, el rival también juega y se nos han complicado los partidos. Pero bueno, creo que el año pasado tuvimos peor momento que ahora y no hay que dramatizar tanto. Obviamente sí, seguir trabajando y seguir estando al 100% para dar vuelta y revertir esta situación. Bueno, ahí están las palabras de Ramiro Funes Mori, jugador de Cruz Azul. Cruz Azul va a enfrentar a Tigres el sábado, un partido durísimo. Regresa Michael Estrada después de la lesión. Regresa también... No, Estrada estaba suspendido. Pero a ver, regresa... Regresa Rotondi, regresa Carneiro. Bueno, Estrada que tengo que estudiar. Ahora, Cruz Azul ya no firmó al centro lantero que aparentemente había pedido el Petro Gutiérrez. Estrada Rotondi regresa. ¿Necesitaba un centro lantero, Rafa, Cruz Azul? Bueno, tiene a Carneiro y tiene a Estrada. Sí. Digo, son centros delanteros. Y tiene a Morales todavía. Y tiene, claro, a Morales. Pues que la verdad ha parecido muy poco. Ha parecido muy poco. Por lo menos de nombre no lo tiene. Eso es la verdad. Ahora ha ganado un punto Cruz Azul, un solo punto. Tiene un partido pendiente en Querétaro, Jared Borghetti, que va a celebrar más adelante. Pero, ¿realmente crees que el proyecto del Petro Gutiérrez, con este inicio un tanto flojo, se pueda tambalear? Sí. Sí, sí creo que se pueda tambalear porque se espera siempre mucho de lo que pueda ser Cruz Azul. Desafortunadamente, parecía que en algún momento ya dejaba de lado problemas cuando salieron los Álvarez. Pero siguen lo mismo. Sigue con problemas. Los refuerzos no llegan a tiempo. O no llegan. O no llegan. Los refuerzos que andan buscando no son, pero llegan otros. No creo que tenga un mal plantel. Pero, desafortunadamente, ante las necesidades, pues los resultados son los que van a marcar la tendencia de si el Petro Gutiérrez puede seguir o no dentro de la institución. Creo que tendría que seguir. Creo que lo ha hecho bien con lo que le han dado. Es que lo curioso es que el torneo pasado termina ganando cinco de sus últimos seis partidos. Se mete al repechaje y le alcanza a meterse a la liguilla. Uno piensa, bueno, con más trabajo el técnico, con una base de jugadores que ya estaban independientemente de los que se hayan ido y de los que pudieron haber llegado. Pues este consul tendría que, por lo menos en el arranque del torneo, ser consistente, ser regular y tener más puntos. Pero cuando volteas a ver la tabla y ves los puntos que tiene, nada que ver con el cierre del torneo anterior. Oye, ahora el partido que importa con Tigres. Con Tigres, ¿no? Muy duro que Tigres va a tener disponible a... Ya hablaremos de Tigres después de la pausa porque ya ha renovado Guiñac por dos temporadas más, dos años más. Ya tendrá listo a Lainez, supongo que para la banca, ya nos contará Rafa y Jared y Dionisio cómo puede plantear su equipo Diego Coca. Por cierto, una información de último momento que está en redes sociales, que Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales han pactado una cita con Diego Coca para charlar con él. Gracias por ver el video.